hola cómo están bueno pues voy a ver si se ve bien la cámara hola saludos rápidamente bueno rápidamente una vez más les voy a subir un vídeo que me han pedido bueno pues el vídeo es tengo ya vídeos anteriormente pero con gusto se los explico nuevamente cómo desparasitar cómo mantener a los canarios libres de piojillo de ácaros y bueno pues como les comenté es en el mercado pues afortunadamente muchos productos tanto naturales como químicos y bueno pues los productos naturales como en otro de mis vídeos aquí en mi canal de cría de canarios en méxico yo utilizo lo que es naturalmente eso los quiero dejar claros el ajo en el bebedero el ajo bueno ya tengo un vídeo aquí en mi canal como ustedes lo pueden suministrar y también el agua con vinagre de manzana y bueno pues el vinagre de manzana recuerden que lo tienen que diluir o lo tienen que este pues sí este poner en agua 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 de la llave 34 gotitas de tapitas y bueno pues en su atomizador y se lo rocian o bien directamente en la bandejita donde ellos se bañan pues para que no esté sobre todo yo lo hago en el atomizador para que no se lo tomen porque ahí se bañan y yo se sucio en el agua entonces eso es de manera natural esto lo pueden hacer normal como baño el vinagre de manzana en el atomizador y bueno ya cuando son casos muy muy fuertes de ácaros y de piojillo el vinagre el vinagre de manzana entonces si lo tienen que poner directamente en la parte de del canario por ejemplo mira aquí no me gusta manipular a las aves porque son pues delicadas a veces y bueno pues aquí tengo un canario por ejemplo vamos a suponer que él está enfermo de su cabecita de piojillo o de ácaros con el vinagre mojamos nuestro dedo y lo ponemos aquí en la parte afectada pero en casos ya muy agresivos sí pero principalmente recuerden si tienen a la mano visitar a su veterinario si estos son estos son pues si son tips antes de un caso ya muy agresivo sí por favor ahora bien ese es el vinagre de manzana que ya se los comenté nuevamente con gusto y también bueno pues el otro producto que yo manejo es el polvito este polvito es repelente y insecticida natural si la verdad es que es un producto que es muy fácil de encontrar en los mercados entonces es un es un polvito así hay muchos también productos de polvos de repelentes pero en específico yo utilizo este para mí sabes cómo se aplica vamos a hacer esto haga toman suave extienden el ala y aquí miren en esta en esta parte en esta parte del ala por dentro de las dos lo van a lo van a poner así así como tal quito así si esa es la primera parte la segunda parte en su colita todo todo por abajo todo por abajo en su colita aquí en la colita toda la colita aquí aquí en las alas aquí está la ala en la otra ala la colita en su cabecita aquí está la cabecita y también de preferencia yo lo que hago es ponerlo en la espaldita si abro las alitas pero como les digo esto de preferencia con cuidado porque ellos son muy delicados ustedes lo que pueden hacer es espolvorear celo en todo como si vamos a tomar esa palabra como si empanizarán o como si así pues es la palabra empanizar a suave así toda el ave toda el ave de preferencia de preferencia pongan su cubrebocas porque es polvito no es tóxico para nosotros pero de preferencia su cubrebocas si no quieren manipularlo con las manos así libres también pueden usar guantes sí y lo ponen también este polvito se usa en la temporada de cría que es cuando hay más afectación de pejillo por el sol y ahorita en verano también entonces a ellos directamente o en en los nidos ya voy a subir otro vídeo cómo hacerlo pero bueno como ya terminó la temporada de cría ahora directamente se los explique en ellos entonces lo espolvorean alzucanario aquí todo 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 con cuidado y bueno pues ya que está espolvoreado lo liberan en su jaulita y esto háganlo de preferencia en la noche si en la noche para que ellos ya duerman y empiece a actuar el el polvito esto aplíquenlo dependiendo cómo vean a sus aves aplíquenlo tres veces a la semana o diario pero también recuerden se tienen que desparasitar ya tengo un vídeo aquí de cómo desparasitarlos con las gotas específicas que van en su venita igual extienden su ala extienden el ala y ellos aquí de este lado del lado derecho tienen su venita para que ustedes también los desparasiten y no sufran de ácaros aún así ellos se pican porque pues es normal ellos como animalitos como uno nos da comisión y nos pica y no necesariamente son ácaros pero si detectan que son ácaros el animalito corre por por nosotros o se ven en las alas aquí se empiezan a ver entonces para eso son estos tips o recomendaciones para que sus aves estén bien y bueno pues es lo que les quería demostrar y bueno pues cuiden a sus aves a sus animalitos nos vemos hasta otro vídeo visítenme síganme suscríbanse cuídense mucho hasta luego